Donde está plasmado la visión de ese niño proactivo, de ese niño que no necesita que hagan por él, sino que puede ir aprendiendo a hacer por sí mismo. Ser acompañado, ser apoyado, ser sostenido para ir progresivamente, de una dependencia a una progresiva autonomía. Está pensado de esa manera el área de bienestar integral. Definimos los cuidados como un conjunto de prácticas de atención y educación propias de cada cultura, que incluyen múltiples dimensiones de lo humano, se construyen y se reconstruyen en interacción con las familias, con los grupos de referencia, con otros espacios e instituciones, con el propósito de garantizar su coherencia y continuidad. Y también la personalización, la individualización. En estos procesos los niños y las niñas avanzan de acuerdo a sus posibilidades, reconociendo y ejecutando de forma paulatina una serie de acciones que le producen agrado, satisfacción y bienestar, acompañados por personas adultas que identifican sus señales y facilitan oportunidades. Como objetivo del área, que el objetivo sí está descrito para el adulto, garantizar la satisfacción de necesidades materiales, afectivas y sociales de niños y niñas en ambientes saludables, seguros y acogedores que garanticen su bienestar integral. Esta área de bienestar integral es un área de total trabajo intersectorial. Vida diaria en relación, como les decía, convivencia, espacio-ambiente. Y aquí está todo lo del desarrollo sustentable y la ecología, que también hablaba Victoria, concretado. Con una postura muy ambiciosa en cuanto al uso de los diferentes espacios, que nos ofrece el siglo XXI. Y aquí también hay intersectorialidad e interinstitucionalidad. Por aquello que nos planteaba también Victoria, de los museos, las plazas, los clubes deportivos, todo lo que hoy un niño pequeño tiene a su alcance en un medio urbano, pero también en un medio rural, los ríos, arroyos, diferentes experiencias que tengan que ver con su entorno, ¿verdad? La sociedad del siglo XXI ofrece múltiples escenarios y nuevos actores que posibilitan potenciar los ambientes humanos de atención y educación de los niños y niñas pequeños. Y que tenemos que considerar todas esas oportunidades, ¿verdad? Pero que lo importante es generar un ambiente humano de gran confianza en las posibilidades de los niños y las niñas, en todos los planos. Y decírselos, decirles que son niños con posibilidades, que son creativos, que lo que ellos piensan, dicen y hacen tiene valor, ¿verdad? Y así los vamos a ir ayudando en ese desarrollo autónomo, una autonomía del sentir, del hacer y del pensar. No solo del hacer, sino también del pensar. Y sobre todo, generar ambientes humanos serenos, de colaboración, de búsqueda del bien común, con espacios en los cuales a las personas adultas también les resulte agradable pensar y estar juntas. Esto es importante, porque cuando trabajamos con intersectorialidad, somos personas también, tenemos personalidades, tenemos formas de actuar, formas de ser, historias, historias personales, historias institucionales. Y cuando nos juntamos a trabajar en equipo, es importante que esos ambientes de bienestar también los generemos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque actuamos como modelos. Actuamos como modelo ante las familias, actuamos como modelo ante los niños, ¿verdad? Entonces, estos ambientes de bienestar serenos, tanto para los niños como para los adultos, donde a las personas adultas, como dice acá, también les resulta agradable pensar y estar juntas para tener un desarrollo, un cuidado y un sano desarrollo de los niños y niñas pequeñas con los que se relacionan. El vínculo, como dice acá, tiene que ser pensado. No puede ser un vínculo que se organiza por intuición o de forma espontánea. Yo tengo que prepararme para vincularme con un niño pequeño. Tengo que formarme, tengo que formarme para vincularme en un trabajo intersectorial. Y tiene que ver con aquello de considerar mis saberes, pero también los saberes del otro. Mis posturas y también las posturas del otro. Porque eso nos enriquece, nos ayuda. Esos vínculos que los niños pequeños tienen desde el principio, le dejan una huella para el resto de la vida. Y esto lo tenemos que tener en cuenta desde que el niño visita un consultorio odontológico, un consultorio médico, un centro de atención a educación, una plaza pública, un museo, un centro cultural, que lo que así esté ocurriendo está siendo fundante para ese niño, para su personalidad. Sin ser deterministas, pero sí que es muy importante. Y también comprender que todas las personas adultas somos mediadoras entre el niño pequeño, un mundo objetivado y la cultura. Y acá me detendría, ¿no? Ese mundo objetivado. Ese mundo objetivado que está hecho por los adultos, un mundo adultocéntrico, que el niño pequeño recibe como algo hecho. Que lo fuimos generando a través de nuestras subjetividades, pero hoy él lo recibe objetivado como algo hecho, como algo lo que tiene que apoderarse y hacer lo suyo, ¿verdad? Pero que no debemos dejar que ese vínculo sea por esa asimetría que caracteriza las relaciones de educación, ¿verdad? Entre un adulto y un niño pequeño hay una relación asimétrica. Tenemos que presentarles ese mundo objetivado y esa cultura que sin duda es nuestro trabajo, la de todos los que estamos trabajando en infancia, que el niño logre apoderarse de eso y logre hacer lo suyo, pero teniendo en cuenta su curiosidad, sus deseos, sus intereses, ¿verdad? Y con una gran sensibilidad hacia la escucha. Cuando hablo de escucha no estoy hablando de niños que manejan el lenguaje verbal, estoy hablando de la escucha, que puede ser a través de la mirada, ¿no? Los gestos, las señales, los llantos, los pataleos, para poder a través de esa escucha intervenir oportuna y pertinente. Intervenir como hay que intervenir, con la suficiente capacidad de cercanía y de lejanía cuando es necesario, ¿verdad? Saber acercarme y alejarme. Fomentando el trabajo en equipo, como dice aquí, con una convivencia ética. Y la ética tiene que ver con la preocupación que cada uno de nosotros tiene que tener por la consecuencia que tienen sus acciones sobre otro. Y cuando estamos hablando de un niño pequeño de una relación asimétrica, es muchísimo más importante tener esa ética, ¿no? De pensar mis acciones, qué consecuencia van a tener en ese otro. Pero también para el trabajo en equipo, cuando estoy trabajando con otros, ¿no? Esas primeras relaciones del niño pequeño tienen importancia para su vida presente y para su vida futura. Con respecto a esto de internalizar la cultura objetivada, Martin Buber dice que cada niño que nace es el primer hombre sobre la tierra, ¿verdad? Es decir, tenemos que pensar que cada niño está de alguna forma redescubriendo cosas descubiertas, pero para él son descubrimientos, son sus primeras veces. Y eso creo que es lo que nos maravilla a todos los que estamos acá. Creo que es el camino más fácil y más agradable de llevar esta profesión, las profesiones que tenemos, que nos dan en contacto con la infancia, es eso de dejarnos llevar por ese maravillarse con cada cosa de los niños pequeños, porque las están descubriendo. No perdamos eso entonces, estimulémoslos, desarrollémoslos, ¿verdad? Escuchemos, investiguemos con ellos, pongamos al lado, no les demos las verdades hechas, no les demos las respuestas. Acompañemos la investigación de sus preguntas. Porque siempre estamos en eso del adultocentrismo. Y bueno, para el trabajo en comunidad, lo mejor es definir la comunidad, ¿verdad? Nosotros la definimos en el marco curricular, como un ámbito de convivencia e interdependencia, que está conformado por diferentes personas, grupos, organizaciones e instituciones, que comparten un espacio y un tiempo, en el que se desempeñan diversas tareas y responsabilidades. Hay un sentido de pertenencia de la comunidad, también, ¿verdad? Que se construye, porque hay recorridos comunes. Y también hay participación, que la participación implica comprometerse. Estas comunidades, como bien se dice, para educar a un niño pequeño se necesita una comunidad entera, ¿verdad? O una tribu entera. Son las que tienen que lograr ese diálogo, esa relación, para poder educar a las nuevas generaciones. Y termino esta parte, que nos vamos a un corte con esto. Que creo que es la síntesis de lo que es el trabajo en intersectorialidad, en interinstitucionalidad. Las comunidades que atienden y educan a la primera infancia, llevan a cabo de forma proactiva acciones de coordinación entre las familias, diversos agentes, profesionales y técnicos, con el propósito de aplicar de manera contextualizada las políticas integrales de carácter nacional o regional destinadas a la infancia. Al mismo tiempo, generan información acerca de su población infantil para socializarla, haciendo visibles los logros y las necesidades, contribuyendo de esa forma con el proceso de construcción de demandas responsables. Aquí hay dos líneas de trabajo en una comunidad que atiende y educa su infancia. Una es la de coordinar para poder contextualizar las políticas generales para infancia en ese lugar y al mismo tiempo generar información para que llegue a quienes determinan las políticas de infancia, información pertinente y oportuna para poder revisar esas políticas o atender esas demandas que se van generando, como lo dice acá, que tienen que ser generadas también de una manera responsable. Y eso lo sabemos todos los que trabajamos en territorio, que hay comunidades donde el trabajo primero que tenemos que hacer es ayudarlas a generar demanda, porque ni siquiera tienen la posibilidad de demandar, dada su vulnerabilidad. Pero tiene que ser una demanda responsable. Y eso es el trabajo intersectorial. Lograr esto, lo que está sintetizado en una de las páginas del marco curricular. Cuando un niño presenta dificultades, diferentes capacidades o dificultades de aprendizaje, necesita ser ir a su propio ritmo, con propuestas adecuadas a su proceso, repetir las acciones, ser atendido de manera personalizada, aprender por ensayo y error, sentir que puede equivocarse sin tener temor al fracaso, que puede intentarlo de nuevo, pedir y recibir ayuda. Y nos dimos cuenta que en realidad lo que estábamos señalando para los niños con necesidades educativas especiales era importante para todos los niños, ¿verdad? Lo único que al final dijimos es, estos últimos requieren, o sea, los niños con diferentes capacidades o dificultades, requieren de una presencia de un acompañamiento más próximo de parte de maestros y educadores. En muchos casos resulta necesario generar acuerdos con las familias y coordinar acciones con el apoyo de otros técnicos, profesionales o maestros especializados. Allí también es un área de trabajo intersectorial, por la relevancia que tienen las intervenciones tempranas, ¿verdad? No lo van a encontrar en la primera parte del marco curricular, pero sí en las orientaciones. Otro tema que me gustaría resaltar es el de las prisas, porque hay un texto que tomamos... Hay muy pocas citas textuales, justamente por eso de hacerlo de lenguaje amigable y no hacerlo con un alto nivel técnico, pero algunas estaban tan bien dichas que las tomamos tal cual. Esta es una de ellas. Para un adulto, hacer las cosas con prisa es arriesgarse a hacerlas mal, es quedarse en la superficie sin poder profundizar, lo que tendrá una trascendencia directa sobre lo que esté realizando. Para un niño o niña, la trascendencia de las prisas se extiende más allá de la actividad en sí misma, porque incide sobre sus posibilidades de desarrollo y aprendizaje y sobre la construcción de su personalidad y autoestima. Las prisas se estropean, además, la calidad de la relación. Esta frase está en donde en las orientaciones se desarrolla el tema de la organización del tiempo, donde hablamos también de los tiempos en familias, de los tiempos libres para que el niño haga lo que desea hacer. Y ahora cuando nos metemos de lleno en los centros educativos, en los centros de atención y educación, vamos a hablar de los tiempos en los centros de atención y educación. Pero me interesaba que quedara esto de las prisas, porque hoy que vivimos en un mundo tan acelerado, con tantas demandas a nivel familiar, a nivel de las instituciones, tener en cuenta que los niños necesitan tiempo y su tiempo, y que se les dedique tiempo, nos parece algo importante. Bueno, vamos ahora a ver los centros de atención y educación. ¿Qué hacemos con esto cuando nuestros niños y niñas asisten a un centro de atención y educación? ¿Qué es un centro? Lo dice la ley, ¿verdad? El centro educativo de cualquier nivel o modalidad es un espacio de aprendizaje, de socialización, de construcción colectiva de conocimiento, de integración y convivencia social y cívica, de respeto y promoción de los derechos humanos. En nuestro caso, de los derechos del niño, concretamente, ¿verdad? Esta es la concepción del centro educativo que está en la ley de educación. Bueno, nosotros tuvimos que tratar de definir la etapa de la educación de la primera infancia y lo hicimos de esta forma. Me parece que este es uno de los temas medulares también del marco curricular, esta definición. La primera infancia es un periodo de la vida que abarca desde el nacimiento a los seis años y que comprende dos ciclos con similitudes y especificidades. El primero de ellos se extiende desde el nacimiento a los 36 meses y el segundo desde los 3 a los 6 años de edad. La unicidad de la etapa se manifiesta en los aspectos que están presentes en ambos ciclos. Los afectos, el cuerpo, el juego, las sensaciones, los gestos, la imaginación, la creatividad, la expresión, la acción, la simbolización, la representación y las palabras. Todo eso está presente entre los 6 y los 6 años, en toda propuesta de atención y educación entre los 6 y los 6 años. Pero la prevalencia que adquieren unos sobre otros dota de identidad a cada uno de los ciclos. Eso es lo que nos permite este interjuego entre unicidad y especificidad y que nos permite vernos como algo en continuidad y no como algo separado. ¿Verdad? Si no tuviéramos tiempo, podríamos hacer algún taller para tratar de construir con esas palabras, qué es lo que tiene más prevalencia en un ciclo que en otro, pero creo que lo puede hacer cada uno por sí mismo pensándolo. Pero tiene que ver con eso. Y tiene que ver, esto también repercute directamente en la formación docente. Porque pensamos que puede haber un docente formado para atender la etapa en su conjunto. ¿Verdad? Con especificidades, por supuesto. Así como les dije que había una idea fuerza que sobre todo era importante para la intersectorialidad, para entender la intersectorialidad, también hay idea fuerza muy importante para entender ese tema de la vida en los centros de atención y educación. Una tiene que ver con la identidad de la educación de la primera infancia y otra tiene que ver con la necesidad de personas comprometidas. Quienes estamos adentro de un centro de atención y educación, optamos, decidimos, elegimos estar allí. Y eso implica un compromiso, un compromiso de formación, un compromiso de comprensión de la etapa, un compromiso de acción. Y la identidad propia quedó más que explicada hoy con las palabras de Victoria desde el origen de la educación inicial en el mundo. Que hoy se esté extendiendo, que hoy múltiples actores estén llegando a comprender la importancia de la etapa, está muy bueno. Pero a veces caemos en discusiones que ya fueron resueltas hace más de siglo y medio. Como por ejemplo el papel del juego. No puede ser que la confluencia de nuevos actores o de nuevos intereses en lo que tiene que ver con esta etapa nos lleven a discusiones ya resueltas desde el siglo y medio. Por eso creo que las ideas fundantes tienen que estar presentes siempre en nuestras prácticas. Y bueno, yo no voy a desarrollar los principios que hoy estuvo muy bien señalando Victoria, pero sí decir que en un centro de atención y educación tienen que estar en el centro de las conversaciones, de las tomas de decisiones, de las planificaciones, ¿verdad? Cada vez que un grupo de educadores u otros técnicos y profesionales u otros agentes educativos que forman parte del centro, como la cocinera, auxiliares, etc. Tienen que tener en cuenta que estos principios, como bien se explicaba hoy, forman parte de la pedagogía de la primera infancia. Y no podemos separarnos de ellos. Y bueno, y acá viene creo que lo que es de interés de todos los que tenemos que trabajar con los programas y con el marco curricular, que somos los docentes y los educadores. Este esquema que ven acá, en realidad está al final en el marco curricular. Pero fue uno de los esquemas de los que partimos. De alguna manera intentamos ver si había alguna línea de continuidad entre los programas vigentes. El diseño curricular y el programa de educación inicial y primaria. Y encontramos las áreas en el diseño básico curricular y otras áreas de conocimiento de inicial y primaria. Y tratamos de ver los recorridos, ¿verdad? El diseño básico curricular tiene competencias. Les dije lo de las actividades de la vida cotidiana, que lo transformamos en un área de bienestar integral. Lo enriquecimos. Y de acuerdo a los colores, nosotros hicimos una relación entre el área de conocimiento de sí mismo con el área de conocimiento corporal del programa de inicial y primaria. Con el área de comunicación, con el de conocimiento de lenguas y conocimiento artístico. Con el área de conocimiento del ambiente, conocimiento matemático, de la naturaleza y conocimiento social. El programa de educación inicial y primaria trae un apartado de especificidades y en realidad tiene fines, no competencias. Esa fue, como lo dice abajo, un esquema comparativo entre ambos programas. De ese esquema partimos. Y de ese esquema construimos aquel otro, que es como está diseñado nuestro marco curricular. Una de las primeras tareas que me pidieron fue que buscara las relaciones más allá de esto. O sea que buscara relaciones entre contenidos, entre las competencias de uno, los contenidos. Y les quiero decir que ese trabajo es como medio imposible de realizar. Lo intentamos, pero realmente son diseños estructurados de forma diferente que es imposible pensar en ese tipo de relaciones. Por lo tanto, nos apartamos un poco considerando, como les dije, las áreas, actualizarlas, incluso creando otras, desprendiéndonos un poco de los ejes que estaban en el del año 98, por lo menos, y que están en el de 0 a 36 meses, creando un marco curricular que se relacionara, pero que a la vez fuera más actualizado y pudiera complementar lo existente. Ese marco, algunas de las discusiones que tuvimos fue sobre el lugar donde debería ir matemáticas, conocimiento lógico-matemático, en el caso del marco curricular, que en el diseño básico curricular y en el año 98 estaba en comunicación. y como este es un marco curricular desde el nacimiento a los 6 años y en las primeras, créase, nociones matemáticas, los niños más pequeños están muy adheridos a su acción sobre los objetos, consideramos que tenía mucha importancia el ambiente para la construcción de esas primeras nociones matemáticas. Por lo tanto, se resolvió que las nociones lógico-matemáticas estaban en el eje de ambiente, en la comunicación del ambiente área en el eje de nociones lógico-matemáticas, que es un cambio y que sí que mucha gente pregunta. Tiene que ver con eso. Si ustedes van a leer las competencias específicas, van a ver que parte desde la primera acción sobre los objetos que hace un bebé, hasta la última de las competencias específicas que ya redacta en palabras ese avance hacia la abstracción, ese camino ya hacia la abstracción. De todas formas, cuando se redacta el objetivo y la descripción del área, se habla del lenguaje, porque cuando estaba en comunicación, la fundamentación era que es un lenguaje. Es un lenguaje y no se niega que es un lenguaje, pero está redactado en la descripción y en el objetivo, incluso en alguna de las competencias. Esa es una explicación de por qué lógico-matemático está allí. Luego nos abrimos a distintos ejes y el producto de este proceso es este marco curricular que, como lo dicen en su presentación, enriquece, complementa y actualiza. Por lo tanto, mi primera orientación, para quienes tengan que aplicarlo en los centros y pasarlos a planificaciones, es que hay que tener mucho cuidado de no buscar una relación absolutamente directa. Es decir, bueno, voy a tomar las competencias generales y las competencias específicas y voy a buscar acá los contenidos. Ese no es el camino. Bueno, podemos pensar a lo largo de ahora, este rato, otros caminos que también se los voy a decir en relación a planificación, pero el camino de una relación directa no es. El camino es de un enriquecimiento, de un trabajar en forma conjunta con los documentos. Bueno. Ahí está, un marco integrado que los actualiza y los potencia y que mantiene vigentes los diseños curriculares, integrándolos, actualizándolos y potenciándolos en un documento que tiene mayor amplitud. Bueno, acá tampoco me salió... Tengo la tecnología en contra. Acá yo hacía una descripción de cómo está armado el marco curricular, con las competencias. Si lo encuentro, el diseñito por acá. Acá. Porque aquí yo les explicaba el tema de las competencias generales, ¿verdad? Las competencias generales también fueron tomadas de diseño básico curricular, de 0 a 36 meses, pero fueron transformadas. Algunas fueron recortadas, porque cuando las leíamos veíamos que había dos competencias que hacían una y en realidad eran dos. Fueron ampliadas, se generaron otras. Es decir, no lo lean como tal cual está en el diseño básico de 0 a 36 porque no es así. Pero abarcan distintas áreas de conocimiento, se complementan entre sí y constituyen las grandes aspiraciones que se desean favorecer en los niños pequeños, ¿verdad? En relación al desarrollo y los aprendizajes, en los diversos escenarios en los cuales transcurre la vida diaria de los niños. Tienen que ser consideradas en su conjunto. Y acá quiero hacer una aclaración. Todo diseño curricular o programa, cuando realiza divisiones, como las que hemos hecho ahora, escenaria o en eje, son arbitrarias. Tienen que ver con poder simplificar una realidad que se presenta compleja, ¿verdad? Pero que resulta ser muy interdependientes. Por eso nos surgen esas dudas de, bueno, en matemática debía estar allá o debía estar acá, porque en realidad está en todo, ¿verdad? Está en todo, está en bienestar integral. Cuando el niño está en la vida diaria, también está construyendo conocimientos matemáticos. Las divisiones son a los efectos de organizar un documento, ¿verdad? Y de presentar una realidad que es compleja, que es enredada, es entramada, presentarla más organizada. Pero esas cosas y esas dudas les van a pasar porque nos pasaron cuando lo estábamos construyendo. Estas competencias generales hacen a la construcción de vínculos afectivos, al conocimiento del cuerpo, a la capacidad de sentir, expresarse y comunicarse, al desarrollo de la confianza, la autoestima, la autonomía, al desarrollo de la capacidad de observación y de actitud exploratoria, al descubrimiento de la integración y de valoración del entorno humano, cultural, natural y cultural, al desarrollo del lenguaje, a la identificación, comprensión y aplicación y apropiación de diferentes símbolos, signos, con significado para el niño, al descubrimiento, valoración y construcción personal de la lengua escrita, a la construcción de relaciones y nociones lógicos-matemáticas en interacción con los objetos y en contextos significativos, aplicando un lenguaje específico y pertinente de forma paulatina, al desarrollo progresivo de habilidades y actitudes que promuevan estilos de vida saludables, al descubrimiento, disfrute y recreación de las manifestaciones propias de la cultura uruguaya y de otras culturas, a la identificación creciente de prácticas, estados, características y condiciones personales y ambientales que contribuyan a la conservación de la salud, a la construcción progresiva de su ciudadanía. Como ven, son muy interdependientes, ¿no? Y tienen que ver con esto de que en la pedagogía actual competencias no se contrapone a objetivos ni a contenidos, sino que se complementan, ¿verdad? La competencia se define de una forma más abierta, como una aspiración, cuando se define de forma de objetivos más concreto, ¿verdad? Es más concreto, la competencia es más abierta. En las áreas, cada una de las áreas tiene una descripción, en esa descripción, en forma muy breve, tratamos de decir, bueno, qué es lo que esta área comprende, por qué hicimos esta división arbitraria, qué nos parece que tiene que ir en esta área, qué va en esta área, y un objetivo. El objetivo está redactado desde el adulto, lo que el adulto tiene que, en esa área se propone. Pero las competencias específicas que siguen después están redactadas como conductas deseadas o aprendizajes esperados para los niños. Les leo, por ejemplo, voy a abrir ahora, a ver en cuál me quedo. Gracias. 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 Gracias.